Música Bueno, este es un proyecto maravilloso que el país ha accedido gracias a haber implementado la estrategia RedMás, un trabajo de más de 8 años que se ratifica hoy día en este lanzamiento, en este hermoso lugar. Este proyecto de pago por resultados y los esfuerzos que se va a hacer en Chile puede servir para otros países, demostrar cómo hacer un programa de reforestación y de manejo sustentable de bosques nativos en una forma que genera beneficios sociales, económicos y ambientales. Estamos esperanzados en poder aportar de esa forma con este proyecto, en este desafío del mundo, que es combatir el cambio climático, pero tal como decía ahí, este cambio climático o la protección del medio ambiente tiene de la mano otros desafíos, con bosques manejados de forma sustentable, con bosques que respeten las distintas medidas, pero que sí tienen una función fundamental en el desarrollo sustentable de nuestro país y del mundo. Sentimos la responsabilidad, el desafío, el profundo compromiso que tenemos como país en primer lugar, como Ministerio de Agricultura, donde está instalado este proyecto, y como Corporación Nacional Forestal y ser parte de esta etapa de nuestra gestión, de poderlo dejar instalado, implementar su primera etapa, y todos los planes y programas que tendremos que desarrollar en los seis años que tiene por ejecución. Para nosotros es importante, porque Chile, la gente que hacemos conservación de forma privada y que somos pequeñitos, no tenemos mayores recursos como para poder mantener el bosque en pie. Entonces yo creo que este programa va a beneficiar a mucha gente y yo creo que se va a sumar mucha gente más a hacer conservación, a mantener el bosque en pie, a hacer otras cosas, porque los aportes económicos para eso es muy importante. Debemos estar comprometidos con las futuras generaciones, ya que son nuestro impulso para poder cambiar esta conciencia que tanto necesitamos. Y entregarle conocimiento justamente de la importancia de lo que es la reforestación, la protección y el cuidado de nuestros bosques nativos. Concretamente hay muchos beneficios distintos, generar beneficios económicos a través del manejo sustentable de los bosques, el uso de leña producida de forma sustentable, estos son beneficios económicos, y en términos ambientales, como ayuda en la regulación hidrológica de suelos, de biodiversidad, y también toda la resiliencia que este sistema, un sistema mejorado, con mayores especias, con una mejor calidad de ecosistema, gracias al apoyo del proyecto, como esto apoya la resiliencia frente al cambio climático del sistema productivo también. Gracias por ver el video.